Porque Amaya de O.T. fue eliminada de su primer programa de televisión. Noemi Galera desvela el verdadero motivo de su expulsión de El Número 1. Un favor. Así es como podría resumirse el motivo por el que los productores del programa El Número 1 decidieron expulsar o eliminar, según se mire, a una jovencísima Amaya del programa musical de Antena 3. Ha sido la directora de la Academia de O.T. 2017 y directora de castings de GestMusic, productora de ambos programas, Noemi Galera, la encargada de desvelar la realidad. Y no es otra que la preocupación de los padres de Amaya y el resto de profesionales del programa por garantizar el futuro de la joven Navarra, que comenzaba a verse afectado por su progresión en el programa de Antena 3 y que le hacía faltar cada vez con más regularidad a sus clases pese a contar incluso con profesores particulares durante las grabaciones. Así que según confiesa ahora Galera en una entrevista a S. Moda, descubrimos una criatura con talento, pero con unos padres preocupados cuando vieron que iba sumando galas y que, con ellas, aumentaban sus ausencias del colegio, por lo que se pactó su salida del programa. Fue el propio Tinet Rubira el que pactó con sus padres la mejor salida para Amaya, con el fin de que finalizara sus estudios. Para ello se utilizó la figura de Mónica Naranjo que lo hizo maravillosamente como lo hizo porque era violento decirle a una niña que el público no la había votado y era evidente que no iba a ganar el concurso. De hecho, cuando años más tarde Amaya y Galera se encontraron en el casting de OT 2017, la Navarra le espetó, acabo de terminar bachillerato. Me hizo mucha gracia. Fue su manera de dejar claro que ella había cumplido con su parte del trato, dice Galera. Y fue, casualmente, Mónica Naranjo la encargada de llevar a cabo la eliminación aunque de la forma menos traumática posible para la pequeña. Viendo ahora las palabras y la ternura de que le dedica Amaya, uno puede llegar a entender el torbellino de emociones que recorrían el cuerpo de la miembro del jurado de OT 2017. Si las personas adultas no estamos preparadas para el éxito, imagínate una cría. Te juro, Amaya, que te estoy haciendo el favor de tu vida. Porque si ahora mismo haces una pausa en el camino, y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás, afirmó Naranjo arrodillándose ante una Amaya que, resignada, abandonaba el programa sin ni siquiera imaginar, que años después, sería la cantante más famosa de España. Gracias por ver el video.